Sin peto. Es que cierra, los miércoles cierra. Tiene mucho trabajo. Acción director, mira. La España. Avistadme cuando lo metas al Madrid. Echadme, tienes que pagar el móvil. También he tenido que comprar otro. Y ahora no lo entiendo. ¿Estás comprando este móvil? Sí. ¿Y eso? Yo qué sé. ¿Se te rompió el otro? No. César, que me lo tiró el otro día. ¿Eh? César, que me lo tiró el otro día. No. El otro le tengo aquí. Me he comprado... Este. ¿Qué teléfono ves? Este. Ya, pero ¿qué marca, coño? Pues las horas, marca. ¿El Samsung? Y estoy probando cosas porque... Como en este, ¿o te has comprado el libro? Libre. Libre. ¿Cómo va? Están viendo ahí el partido. Bien, niño. Víctor. Víctor Garanca. Vamos, España. ¡Viva España! ¡Viva España! A ver... ¡Viva España! Tú sigue el juego. Pero te lo retramitiendo. Aquí tenemos al compañero de Televisión Española. ¡Viva España! ¡Viva España! Y que eso sabe decir viva España. Continúa la jugada. Coge Moli y Moli se va a pasar a Samus. Samus. Aquí, Taitor. Gente, Ge. No sé qué le da. Ahí está. Vivo Saamolín. Jorge. Jorge, Jorge. Jorge va a meter gol. Nadie era... ¡Oh! ¡Joder, mía! A tío vayas o goón. Callao, a Rafal. ¡Pero Jorge! ¡Pero bueno, chico! ¿Qué es esto, tío? Verás tú, Lorde el Alhá. Yo no pago llevo un abono. Ah, bueno. El Madrid jugando con el Alhá y nosotros tenemos que jugar con el Alhá. ¿Eh? ¿Dónde está...? Pone el móvil ahí Encendido aquí Esa foto la hice yo Ya no me dices, te mando ahí el S y no me pone nada Digo, este Vas a cobrar Estoy con mi madre y digo, mira, se lo voy a mandar a un amigo Digo, que cuando vea el gol de su hijo va a llorar Sí, tienes que llorar Porque yo, hasta yo me emocioné Dice mi madre, vaya, vaya golazo A ver si vino mi madre también ese partido Claro Si ya no se pierde el partido del Madrid Ni de la Liga Lo ve todo La he puesto ya que jugaba el Madrid Porque hay veces que no controla el Este Bueno, si no lo sabías ni tú Ay, mi madre el bicho ¿Qué es eso? ¿Cómo va el Madrid? 0-0 Pero díselos a la señora esa Quita el volumen Está José ahí enfadado Se nos llama por bisabería Pulsa uno Nos mira por bisabería Por favor Mira, Julito Estamos aquí Jorge 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 Scholar Jorge Universitario Aquí Este está solo Polo, que golazo Hola chaval Vaya, vaya chilo Vamos, el escorpión Muy bien Hay tol Vaya golazo Vítor Qué bueno el Vítor Vítor, qué bueno eres No se podía Pero vamos Que ya está disponible Por si Tranquilita más Julio Julio Retromitimos A la conversación Ay, mi madre el bicho No, te lo digo Te lo digo Porque si quieres Tendrán el número De la que está en casa Porque yo ahora no estoy No saludo Saludos 8 í Esperamos Tendrán Nuestra